no para que más lo de este conmigo a dejar de un poquito enano ya ves tío no se que va a pasar aquí no se que va a pasar aquí tío madre mía tío me da la patata este es el partido que todo el mundo quiere ver tío esto es un clásico mano esto es un clásico no tienes que poner a Preston tío yo soy tonto no tío pones a Preston pero es que no me da cuenta no me da cuenta de que Manolete es esencial es que no lo habian puesto te he hundido la vida mano te he hundido la vida vale tío voy a hablar por así da igual es que voy sobrado juego con V con... Manolete, Manolete tu y yo voy a sacar el espíritu guerrero Manolete ay vamos a la playa de gandia la playa de gandia vale pues ya buscaré donde celebrar el partido ojo después me a meto 5 goles Jajaja Aquí tengo AD conmigo No vale armadura, eh, conjuntas No, 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 no Que no vale Ojo, sacas tu No, madre que digo Hostia, hostia, me ha atrandado, eh Bueno, ya está, se acabo Madre, vamos a empezar a jugar Uy, como la pilla, eh Como la pilla, ojo Vamonos para adelante Venga, tú, teñás, plugger ¿Teñás, plugger? Madre mía Espérate que me voy a hacer el poder de tu vida Oh, sol, madre mía Eh, más nada, no, no ha pasado nada, joder Ojo, campas Va nadando, tío No, madre mía Para mí es el campas Oh, arrepiento ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? O sea, hay que... Ajá Se grita ahí, tío Ahí estamos Que buena, eh Aquí, ojo El Eric Pero bueno, pobre chico, me da la boca Jajajaja ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, capa! ¡Vale, capita! ¡Vale, capita! ¿Estamos a avión? No ¡Gordo! ¿De acuerdo? ¡Oh, oh, oh! Que tiene Pegaso, ¿verdad? ¡Claro, mano! Tiene Pegaso, no me había dado cuenta Y pensando, pensando Deja que te lo esté One, two, three Un patito pa'lante, María Pin, pin, pin Un patito pa' allá ¡No! ¡Uh, eh, eh! ¡Ay! ¡Es mi niño! ¿Pero qué haces? ¡No, eh! ¡No, tío! ¡Qué robo, tío! ¡Ya, ya, ha liao! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tío! Tío, ¿cómo le sale aquí? ¡El tío! ¡El tío! Yo es que siempre empiezo perdiendo, tío, porque... ¡Cadera! ¡Oh, se puede hacer el combo! ¡Se puede hacer el combo! ¡Se puede hacer el combo! Si la pala, tío Le como la boya ¡Ja, ja, ja! ¡Wah! ¡Qué tío! ¡Qué robo, tío! ¡VI어야! ¡Es mi un gran! ¡Tío, no tienen dos partes! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No me está melciendo, eh! ¡Bien, bueno, no me lo esperaba, eh, cito! Oh-Oye, oye... ¡Va, la clave que me ha hecho bien ahorita! ¡KAPA! ¡ hoor, los ee maos! El mundo K-KAPA requirements! ¡El mundo K-KAPA! ¡El mundo K-K-K-K-K-K! ¡Bon, el aloko! ¡Vamos, va, por culo! Vale, creo que la... ¡Corag Ram floor! Entrar, hol rakan! Juan, que date cuenta que esta situación es una puta mierda ¿Qué hace con esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cacahuetes? ¿Dónde están? Es que no los veo, no los veo ¿Qué te ha pasado esto, Capi? Porque es muy mal ¿Dónde está esto que despistió? Ay, Manolete, por favor ¿Ese? Manolete, Manolito, es que joder Este no lo va a dejar de un lado Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Ya? ¿Y meterá gol? ¡Mira por todo el medio! ¡Hijo de puta! Es gol, es gol Debería serlo Es gol, yo confío en mi Antonio ¡Vamos Antonio! Ponte mi simada, igual Si te voy a meter la vida, ¿va? Vamos, vamos ¡Vamos Antonio! ¡Antonio! ¡Yo soy un puto chaquetito de mierda! No va a dejar, no va a dejar No va a dejar un jugador repetido No, no va a dejar un trío, tío Esa es la verdad 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 Por materia de dipa Vaya nombre de mierda Por materia de dipa ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Chiu! Vale, vale, vale Ni siquiera me había tratado Esa es que no Pero trampa, trampa, vale Vamos, vamos Ojo, gran perril Se viene la felicidad Vamos Hostia, 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 hostia ¡Qué guarro, tío! Es que, qué guarro No, no quiere que haya felicidad, tío O sea, yo he perdido una semifinal Por esto Juego al táctico, tío Alón, ¿no? Como Willy Rey Hostia, 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 hostia Ahora el... ¡Vamos! 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 ¡Escapa! No, nada Llega el gordo El gordo con su velocidad extrema Y... ¿Sabes? ¡Madre mía! Va a llegar hasta París Y se me lleva a tomar encima ese cabrón ¡Madre mía! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡La concha de tu madre! Jajaja Jajaja Ahí está, un poquito de power Un poquito de conca por puerto Jajaja Jajaja Ahí está Y espérate que aún te lo cumplió Espera, tú Jajaja ¡Y el gordo! ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Siu! Jajaja No, Antonio está caldado La parada O sea, es que como no la pares con la armadura Te lo juro que coges Y te cambio por puerto Jajaja Es que... No queda el derecho Jajaja Estaba raro, tío Estaba raro, estaba raro ¡Venga, hombre! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está de tonterías! ¡Hombre! Jajaja Jajaja ¡Hombre ya! Jajaja ¡Hombre! Es un hack Tío, pero la técnica esa era muy buena ¡Uy! ¡Ya se pasa! ¡Uy! ¡No! ¡P***! ¡P***! ¡Ojo! ¡Noooo! ¡No tienes, hombre! ¡P***! ¡D Эj! ¡Hombre ya! ¡No! cantando no lo tienes, que si no ya estabas tardando en ponértelo ostras hubiera molado que se lo hubieran puesto uuh madre mía se me había descarado tío dylan no madre mía vamos se los come a los dos porque ahora la ha copiado ahora no tiene desechado y puedes volver a tirar vamos, ahora si esta si el minuto 30 pero venimos vamos no puede ser ya salia tío eso de la tecnica combinada que asco tío se esta acabando la batería en serio no me jodas tío ostia tío madre mía madre mía no sabes hacer otra cosa h tiran pues de ahi esta bien para aguantar un poquito con un nivel 2 no se pilla eh Jajaja ¿Cuándo te montes, Ejjord? Ehhh... no tiene... PC, eh... ¿Tienes un buvo? O sea... ¿Me has pita ya o qué? ¡Tira ya, tira ya! ¡Joder! ¡Pita ya! Que no tiene... no tiene PC, eh, ahora Madre mía, con echa que lleva sol, te lo pide, eh Yo... Yo te aviso Madre mía, yo aquí No me pites ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, 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 no Aparte... A que se me jode De cara a la que estoy solo un po... Vamos a ver... Ya se va para atrás como ratita Es que no se me hace a piensar Jajaja Se ha puesto, vale... No, tío, ya está guarro, tío Algo relacionado con Axel Oquita, oquita, oquita Oquita, oquita Oquita tú, oquita yo Jajaja y es que, es que luego llora, luego llora la niñeta, nano ahí estamos, y es que este no tengo el lateral, tío oh, que? como que estás tú? da igual la parada de ganas en la final yo, yo consigo un vistazo vamos, vamos, ¿dónde está el manolete? está aquí, está aquí, está aquí está aquí es para el victorio ya, power power, power después si acaso coloco la cámara así como se ha volteo por favor, que es que te puedes esperar de todo si Alex dice que no es gol no es gol, ya está, no rayes yo he tirado mucho con victor a los enclos hay que cambiar, hay que cambiar la banda no, tío, vamos vamos mixivax, corre vamos no no queda la basura no queda el tiempo hay que bajar los pts es que hay que pensar un poquito ostras el 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 su jp pero la estamos jugando has hecho bien, has hecho bien no, no lo digas que su jp lo he pedido mucho que si mira el gol ¿Cómo te vas a ver si tienes enterado el huracán? ¿Vas a intentarlo, tío? ¡Vamos, Charizard! No, este es... ¡Ya la dos, ya la dos! Charizard, ¿sabes? Vamos, Antonio No, no, que se avecina por ahí algo Algo viene por ahí Algo viene por ahí, pero está empanado ¡Algo viene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No ha llorado, eh! ¡Qué hago yo! ¡Oh! ¡Mira dos, tío! ¡Mira dos! ¿Cómo va, eh? Se le va gastando, se le va gastando ¿Te quedas una de las horas? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Yo soy el que... El público está conmigo, tío Yo voy con los dos Yo soy el judío Es lo que más no le he tenido Ojo Y ahora con el triple crash ¡Cabrón! Es que una guarra, tío A ver, tío Mi táctica al final ha sido un ex ¡Ojo! 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 ¡Capa! ¡Ojo corte! Lo ha matado Está muy emocionante el partido, conno Que está muy emocionante indicando los pies ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, no! ¡Egi, tío, qué guarro los pies todos! ¡Bien, no, callo! ¡Bien! ¡Sos, callo! ¡Qué calor! ¡Mira lo... ¡Cómo agita, eh! ¡Ahí! ¡Cómo se acaba ahí las piritas, eh! ¡Oh, kage, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡¿Dónde vas?! ¡Madre mía, la cámara que se va a llevar a salir! ¡Ueh! ¡Woohoo! ¡Esa violación que le ha hecho al golpe, tío! ¡Uno, uno, eh! Está... ¡Ojo! ¡No! ¡Puta madre! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, ya no tiene, ya no tiene! ¡Es verdad! ¡Gordito ya está a tu aporto! ¡Mira, guarro, tío! ¡Vale, tío! ¡Estoy subiendo! ¡Ya va bien! ¡Como supe, tío! ¡Como supe, tío! ¡Como supe, pobrecita! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea... ¡Venga, guarro! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pubrecito, tío! Espérate, que la... La... la furia de Paco, tío! ¡El Paco! ¡La furia de Paco! ¡Que está todo rayado! ¡No me dejas tirar! ¡Ojo! ¡Ves! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡No! 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 ¡No lo puedo! ¡No! ¡No! Tío, ya lo sigue a ser, rara! ¡Hay que jugar a Antonio, tío! Tú tienes que... ¡Ya el antiguo! ¡Nos he intentado! ¡¿A Sauberías! yo digo a pechar un juego que te haría que mi estima para atacar ahora que mi estima para atacar ahora no hace falta a ver si 1132 si es que cabrón me recupera es que no te quiero marcar tanto pero concluido con Antonio no 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 10 minutos tienes que sacar la técnica combinada me estas poniendo muy nervioso jajajajaj quiero 10 minutos como ay capa ay capita uy 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 que calidad un pedazo de gallaco que carga que carga que carga vamo 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 ah fantastico vamo ahora remontamos vamo vamo arriba vamo 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 ¡Antonio! ¡Paco! ¡No está cargando el jodido! ¡Ajita ahí con toda la rabia! ¡Estaba muy jodido! ¡Si se ha venido a ti otra vez, ¿sabes? ¡Se la acaba ya no! ¡Ojo el gordo por los suelos! ¡Ves cargando! ¡Ves cargando! ¡Que se la quería dar a la... ¡Ojo a minuto 30! ¡Ahí está! ¡Para, te salgo de acá, no te salgo de acá! ¿Cómo lo intenta ahí, sismo? Pues te tiro el Tenchi Raimi, lo que pienso. No, 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 la pared, todo la pared. O sea, la te carga ahí, tira. Hombre, no. El Tenchi Raimi te puede marcar. No, en realidad es que, no sé, el tiro tampoco... Y si más si tiras de ahí, desde ahí, no creo. Pero puede ser. ¡Tormenta de 3K! ¡Potito! ¡Potito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahí está el gordo! ¡Bocadillo de jamón! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué cheta! ¡Oh! ¡Más me falta, tío! ¡Ah! ¡ lamentado! ... Tío, 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 tío Bueno, gente, no sé si me estás diciendo bien A lo mejor estás mirando ahí, de hecho Pero, penalty, que me sacaba la batería Bueno, la batería, la memoria de la cámara De mi videocamara Que es un loculón Hace un placer jugar, en serio A ver, me vencía a ganarlo Lo que pasa es que es muy guau Cierra la puerta, hombre Que van a decir los vecinos que está pasando aquí Que he oído, que he oído No, 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 te he metido yo ¿Y por qué no tengo la capa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es quién? No, ha marcado a Gaby el primero Me has distraído, ¿no? Me la ha puesto él ¿Qué está pasando, tío? raped Buat Betty Espera, cabrón metido en medio O sea, digamos, 2 mobil Vale, vale, vale qué repito Una de listas ¡Me sigues tirándome, al centro, tío! Un coño estoy apologiendo, tío ¿Un coño? Hay falta, eh Vamos a ver, vamos a ver ¡Ahhh! ¿Lo entiendo, te? Si, si, si A ver si es con la peluceta, tío Esta estaba planeadísima Y vamos allá Ya se tira penalti Tío, pero claro, ahora ya Vale Y la falla ha ganado Que robo tío Hola, hola, cara, hola Vale, ya está tío Capa, Capa ¿Te das a Capa? ¡Ratira la misma! ¡Capa! ¡Que maringa! ¡Que maringa madre mía! ¡Bueno, tengo que parar! ¡Para la! ¡Vamos! 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 ¡Que te llevas el tercer puesto hermano! ¡Ole! yo estoy contento hazlo a penaltis porque no podes conmigo asi que ya es que es verdad que torneo que torneo un placer espera has quedado y retratado los he puesto lo sabias si lo sentias jajaja ahora es la espinada ojito